Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Gaby Spanik denunció que su hermana sufrió un atentado de homicidio. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La actriz Gabriela Spanik, conocida como Gaby, denunció en redes sociales que su hermana gemela Daniela Spanik sufrió un atentado de homicidio en un espacio público en la Ciudad de México, donde residen. Mi hermana acaba de ser golpeada en un lugar público. La acompañaba su chofer, el señor José Luis Leiva. Comenzó diciéndola también animadora y es reina de belleza venezolana en un video que publicó en Instagram. En la grabación, Gaby Spanik, visiblemente afectada, contó que su hermana estaba comprando un café el jueves pasado cuando el agresor la sorprendió por la espalda y... Gracias a mi señor Jesús. Mi hermana está bien, sí. La atacó en lo que calificó como un atentado de homicidio. Aseguró que iban a colocar la denuncia en la Fiscalía de Ciudad de México y que tenía sospechas de que el responsable podría ser el empresario Ademar Nahum, de quien Daniela se divorció a principios de año. Si algo le pasa a Daniela, a mi hijo, a Catelyn, a mí... Eh, tengo sospechas. Tengo sospechas del señor Ademar Nahum Zacarías, comentó. En ese sentido, agregó que sospechaba de él porque el único que sabía a dónde iría Daniela era el chofer, quien fue contratado por su expareja. Este fue un atentado de homicidio. No vayan a decir que es mentira, que es un invento mío, como lo dijeron cuando nos envenenaron. Hemos sido muy perseguidas mi hermana y yo, estamos agotadas, cansadas, expresó Gabby Spanek. A pesar de las acusaciones de la actriz, el empresario Ademar Nahum aseguró en entrevista con Telemundo que no está involucrado de ninguna forma con la agresión que sufrió Daniela Spanek y que él estaba en su oficina cuando ocurrió el suceso. Creo que ahorita yo soy el más interesado en saber qué fue y qué pasó por mi hija, porque mi hija está involucrada en esta familia y tendría que tomar precauciones para el cuidado, manifestó el empresario. Ya basta de tanta impunidad. Ya basta de que existan cobardes metiéndose con mujeres. Ustedes saben quién los mandó, exclamó Gabby Spanek. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.